Antes de empezar, si queréis más, adivina la voz de un personaje de anime, dejad un like, 5.000, 5.000 likes, suscríbete, pulsa la campanita y ya está. Ya tenéis disponible la sudadera de Nezuko que estáis viendo en pantalla, link en la descripción para poder comprarla. Es una sudadera increíble, a mí de verdad que me ha enamorado. Rápido, descripción y comprad vuestra sudadera. Mirad que sudadera más guapa, mirad las mangas, que chulas que están, que bonitas. Si te fijas, tiene una voz un poco siniestra, ¿no? Tiene voz como cuando vas a cagar, que no te sale el truño y estás como... Yo hablo japonés cada vez que voy a cagar. O de recién levantado. Bueno, ¿qué personaje es? Overhaul. ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? Sí. Se nota que es fan de Boku no Hero, fijaos, tiene aquí, enseña, mira, el gorro, es de... De Bakuga. Y muy bien, era Overhaul. Bien. Tiene nariz de tucán, ¿eh? Lo peor es que en el manga era más corta la cosa esta. ¿Era más corta? Sí. ¿Solo la máscara? No lo sé. Lo tiene todo corto, Overhaul. Eh, al principio iba a decir Mirio. ¿Al principio iba a decir Mirio? Sí, y te... No sé, Mirio, digo Mirio, es que no sé, no me suena mucho. No, no, no ibas a decir Mirio. Sí, Mirio, el todo gata este, el Mirio todo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Pues sí, le encanta penetrar, es Mirio, le gusta mucho penetrar. Esta yo diría que es la más fácil de todo el vídeo. ¿Cuál es otra Q? Soy yo, sí, ¿qué pasa? La voz. Ah, la voz. Sí. Sí, lo has adivinado, soy yo. Sí. Qué rarito, ¿no? Eh, Deku test. Deku test, estupendo. Tiene pelo de lechuga. Hombre, dan ganas de darle un bocado. Tú te comerías el pelo de Deku. Hombre, sí, sí. Él se comió el de All Might. Tiene todo sentido, está todo relacionado. Igual tiene un fetiche con los pelos este tío, que le gusta ir por ahí lamiendo pelo. Tienes que adivinar tú la voz ahora. ¿Yo? Sí, mira. Mi madre. A ver, ¿tú la cuarta temporada la sigues? No. Vale. Bubble Gill. Sí, claro. Me hace especial gracia ponerte este personaje porque considero que os parecéis bastante. Es un personaje que tiene gafas, muy serio. Eh, Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, claro. Pablo Escobar, correcta, muy bien. Oye, ¿podrías contar el chiste que me has contado antes fuera de cámara? Sí. Atentos, es que es buenísimo. Como bien sabéis, él es árabe. Árabe, ahora no ve. Humor de calidad, casi 2020, ¿sabes? Es Night Eye. Correcta, es Night Eye. A ver, voy a darte una pista brutal. Lo primero es que es un personaje que lleva desde los inicios de la serie, ¿vale? Vale. Y otra pista que te voy a dar es que tú ves fútbol, te gusta el fútbol, aunque sea un poco, ¿entiendes algo? Sí. Más o menos. Sí. Tú sabes que los partidos de fútbol se juega la ida y la vuelta. Ah, Teni Aida. Muy bien, muy bien. Vaya pista más buena, ¿eh? La ida. Correcta, era Teni Aida. Es un tío muy rápido, ¿no? Sí. Como ya ha sido rápido en la cama. La única pista que te voy a dar, porque esta es demasiado fácil, es... Ese sonido de... ¿de qué? De avestruz. Muy bien, de avestruz, claro. Claro que sí, es de tigre, gilip*****. Avestruz dice... Mira qué risa más falsa. Guarro. Bueno, ¿quién es? ¿Una urraca? ¿Una urraca? ¿Una urraca? Cuando se ha escuchado... Ah. ¿Las urracas qué hacen? Hacen... De toda la vida. Es un personaje que considero que cuando va al baño, no tiene problemas para secarse el culo. Porque está rodeado de vendas. No me sé el nombre. Correcta, era no me sé el nombre. Pero tiene benditas por aquí, y tiene el cuir de este de que quita los dones. Muy bien. Y te mira con gafas amarillas, cosas. Sí, tiene una mirada que te anula, ¿no? Sí. Podríamos decir. Ese era ser Gator. Y para los amigos, Aizawa. Es un personaje de Boku no Hero que encajaría muy bien en Doctor Stone, ¿vale? Kirishima. ¿Por qué? Porque está duro, como una piedra. Claro, porque se quedó de piedra. Se quedó de piedra cuando... Yo cuando veía mis notas. Parece que le cueste cagar. Parece como que... A ver, yo cuando estoy estreñido... Bueno, sí que es verdad que hacemos ruido, ¿eh? Hacemos como... No, pero es de verdad, ¿eh? Kamehameha... ¿Sabes? Que concentras el ki... Pues lo mismo. Sí, lo mismo que un Kamehameha. Sí, lo mismo. Acaba de comparar un truño con un Kamehameha. Un trunks. Un trunks yo. Un trunks yo. Tienes mucha chispa. Como el personaje. ¿Te lo acabo de decir, hijo? Tienes mucha... ¡Oh! Caminari. Caminari, correcta. Muy bien. Caminaremos juntos. Es lo que te iba a decir ahora yo. Pues yo camino, ¿vale? Vale, vete. Vale, este personaje es un villano y es un villano al cual mejor no retarle a piedra, papel o tijera. Vas a salir perdiendo seguro. Es un villano que se puede hacer de todo el mismo, ¿no? Manualidades él. Hombre, claro, manualidades. Malpensadores, de verdad. Pues sí, es uno que tiene muchas manos. Sí. Y empieza por... T. Tonto. No me acuerdo del nombre. Sé quién es el de la mano así. Sí, el de la mano así. Tomu. 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 Parecemos vacas. Tomu. Tomura. 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 ¿Te imaginas a Doraemon jugando a piedra, papel o tijera con Tomura? A ver, Doraemon siempre sacaría piedra. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. No estoy haciendo publicidad subliminal, ¿eh? Eh, las mangas. Qué bonitas son, ¿eh? Las mangas. Oh, en la descripción, animeseta.com. Sudadera de Nezuko, ya a la venta, rápido. ¡Compra! ¡Compra! Compra, por favor, que tengo que comer, ¿vale? O sea, estoy hasta los cojones de alimentarme de plantas. ¡Compra! 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 ¡Compra!